¡Hola mis amores! Bienvenidas, bienvenidos a mi canal con Roser. Yo soy Roser, por si no lo sabían. Y vamos a hacer una receta básica que vamos a necesitar sí o sí en un próximo vídeo, mis amores. Vamos a hacer un caldo de vegetales, riquísimo, bastante especiado con notas asiáticas que nos va a dar, wow, ese plus, plus que necesitamos para la siguiente receta. Y dirán, Roser, deja el misterio, ¿cuál es la próxima receta? Pues, mis amores, la próxima receta es... Suscríbanse para que no se olviden de ninguno de mis vídeos. Ya se los diré en el próximo vídeo, pero es algo que les va a encantar y está muy riquísimo. Total, vámonos al día porque yo a veces me voy por las ramas y bueno, la receta de hoy es un caldo de verdura. También tenía unos huesitos de pollo, pero si no lo tienen, mis amores, esto lo pueden omitir. ¿Qué le vamos a agregar a este caldo de hoy? Cebolla, zanahoria, cilantro, jengibre, cebollita de esta tierna. Vamos a agregarle también salsa de soja o salsa de soja, aceite de sésamo, este ajito, esta pasta de ajo que yo siempre tengo en la nevera, que ya saben, pueden verla aquí, 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 como se prepara. Y esta es una mezcla de especias que, bueno, yo la he comprado, pero también, mis amores, si no la tienen, no importa porque se la podemos ir agregando. Esto tiene canela, pimienta, cardamomo, paprika, pimentón y canela. ¿Qué más? Ah, bueno, sal que lo tengo allí y esos serán todos los ingredientes para hoy. Este caldo que vamos a hacer hoy no solamente sirve para hacer la receta que vamos a hacer en el siguiente video, mis amores, ¿no? También lo pueden hacer con una base para una salsa, para un ramen, por ejemplo, o sea, que da mucho juego. Vamos a poner la mano en la olla. En una olla colocamos el aceite de sésamo y aún estando frío vamos a colocar una cucharadita de pasta de ajo, el jengibre y vamos a dejar que se dore. Agregamos las especias. Recuerden que al final del video dejaré la lista de los ingredientes, mis amores. Removemos, raspamos bastante el fondo. Ya verán que va a haber una explosión de aromas con estas especias. Agregamos los huesitos de pollo y dejaremos que se dore. Luego vamos a agregar los vegetales. Lo pueden dejar en trozos grandes porque recuerden que este caldo luego se va a colar. Vamos a dejar también que se doren, que tomen ese color doradito por cada lado. Esto aportará muchísimo sabor al dorar los vegetales. Agregamos la salsa de soya, salsa de soja. Un buen chorrito. Mezclamos. Y vamos a agregar 2 litros de agua. Un poco de cilantro. Tapamos y dejamos cocinar hasta hervir. Rectificamos la sal. Recuerden que la salsa de soja tiene sal, alto contenido de sal. Y por eso me gusta agregarle luego la sal para comprobar el sabor. Removemos. Y vamos a tapar, a medio tapar. Y dejaremos cocinar por una media hora a fuego bajo. Bueno mis amores, aquí ya tenemos el caldo. Lo hemos dejado reposar, lo hemos colado. Y aquí lo tenemos, esto es un tesoro de sabor. Por favor, las verduras que quedan del caldo no las tiren mis amores. Pueden triturarlo y también les puede servir como una cremita. Y también, o para agregárselo a un pollo a la carne. Pero por favor, no lo tiren mis amores. Bueno mis amores, nada. Yo me despido por ahora. Nos vemos en el próximo video para completar esta deliciosa receta. Porque yo estoy segura que les va a gustar. No es nada compleja. Es muy sencilla, pero está llena, llena de sabor. Nos vemos en el próximo video mis amores. Un abrazo y muchos besos.